La pelota fue muy al medio, no llegó a ser la diagonal. Mirá que pelotazo largo que pusieron, perdonadme, porque va Torres. Va Torres para el primero, Torres tiene el primero, pasa Camila al medio. ¡Gol! ¡Gol de camioneros! Apareció Jonathan Bustos, un pelotazo frontal. Señores, ataca Camioneros por la izquierda, se viene Jonathan Salazar. Va Salazar, este Salazar recorta, se saca de encima la rondo. Va Salazar, pisó, la hizo bien, mirá el pasa que puso hacia adelante para Jonathan Torre. ¡La frenó a Torre, tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de camioneros! Y apareció Jonathan Torres, claro, el gran goleador de este...